¿Dónde están disparando, güey? ¿Dónde están disparando, güey? Es top 3, ¿eh? Ya está lleno, güey. Vamos a matarlo. ¿Dónde están? ¿Están abajo? Ahí están en el elevador, güey. ¿Abajo, güey? ¿O arriba? ¿Dónde está? Vamos a quedarnos aquí, güey. Cáedate aquí, agáchate. Cáedate aquí, güey. Vamos a entrenarse a un muy bien pendejo, güey. Aquí, güey. Que nos rebasen. Les pagamos la espalda. Agáchate. ¡Ah, fucker! ¡Vamos por ellos! Ahí está. ¡No! ¡Ese bambú solo era mi mierda! ¡No! ¡No!